Después del partido, llegando al hotel, llegamos a cenar y ahí hablando con los compañeros un poco le comento a Arboleda que me sentía un poco mal, que me estaba doliendo bastante la zona abdominal, pero bueno, después de los partidos así intensos uno siempre se siente un poco con malestar, entonces me fui para el cuarto tranquilo nomás y me pegué un baño, veía que no se me pasaba el dolor, que no pasaba, que aumentaba y nada, traté de seguir durmiendo, no pude dormir en toda la noche, me bañé como tres veces, por allá como a las 5 llamé al doctor y le dije que no aguantaba más. El direccionamiento inmediato fue que fuera al Hospital Universitario de Manizales por su EPS para que le tomaran exámenes porque según la clínica pues podía ser un apéndice. Y ahí bueno, por suerte empezaron a organizar todo rápido, justo habíamos viajado en charter, entonces la idea era viajar rápido para acá, para Ibagué y poder terminar de hacer los estudios para verificar que sea eso. Y nada, nos vinimos rapidísimo, organizaron para salir un poquito antes del vuelo y cuando llegamos me hicieron los estudios y era eso, era un apendicitis. Ahí por suerte el doctor coordinó todo rápido y me pudieron operar rápido. Y a las 2 de la tarde nos estamos operando en la clínica Tolima por vía laparoscópica, todo fue un éxito gracias a Dios y el hecho de que haya sido por esta técnica quirúrgica es el tener una recuperación supremamente acelerada del jugador. Ahora ya estamos a domingo, hace 5 días, 4 días que me operé y bueno, por suerte ya caminando normal y empezando un poco con los trabajos para poder volver lo más rápido posible. A la fecha de hoy ya ha caminado, está caminando, paso corto, paso largo, 45 minutos en la cancha, vamos muy bien, sin ningún resentimiento y mañana evaluaremos de cómo sigue evolucionando para comenzar a hacer caminatas cortas, caminatas largas. Empezaron a mandar muchos mensajes, pude responder a algunos, no todos, pero la verdad que muy feliz de que ellos estén preocupados por mí porque eso quiere decir que uno está haciendo las cosas bien.